Viernes 30 de septiembre, en la sesión de mañana, de 9.45 a 10.30 los services menú ¿Cómo aumentar tu eficiencia con Dolphin? por Baltasar Ortega, editor de KDE Blog, en remoto. De 10.35 a 11.20, ¿Dónde están las mujeres en la Wikipedia? por Esther Bonet, de Wikimedia España y Wikimujeres Grupo de Usuarias. A las 11.25 y hasta las 12.10, software libre en la astronomía amateur, caso K-Stars, con Juan Antonio González Herrera, estrellas compartidas, en remoto. Y tras el descanso, de 12.25 a 13.10, UREX, personalizando KDE a nuestras necesidades. Por Enrique Medina Gremaldos, del equipo UREX. Y de 13.45 a 14.00, licencias libres y derecho. Por Marelisa Blanco, de NonLegalTech. ¡Gracias!